X. Salvador, buenas tardes. Julio, es un gusto compartir este espacio contigo y con mis colegas Arturo Cano y Juan Becerra. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Salvador. Arturo Cano, periodista y cronista de La Jornada. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Juan. Bienvenido, Salvador. Gracias. Juan Becerra Costa, periodista, conductor de Capital 21 y articulista de La Jornada. Bienvenido y buenas tardes, Juan Becerra Costa. Es un gusto saludarlos a todos. Salvador, bienvenido. Vamos a divertirnos un rato, ¿no? Así es. De eso se trata. Vamos a empezar precisamente con Salvador Frausto, quien es nuestro invitado especial de esta mesa de hoy, miércoles 31 de marzo. Salvador, este desplegado que se ha dado de una serie de firmas, 2.300 firmas, en las cuales se pide que se respete la autonomía del INE y se dice que está en riesgo, que está en peligro y por tanto se pide que no haya actos de difamación o que dañen el proceso democrático que nos ha permitido elecciones limpias en los años recientes, algo así dice este desplegado. ¿Qué opinas del desplegado en sí y de esta batalla o choque entre Palacio Nacional y Morena y el INE? Salvador, por favor, tu opinión. Así es. Bueno, pues en primer lugar llama la atención que sea un desplegado muy robusto con personalidades distintas de los ámbitos académicos, de la arena pública, de la opinión en medios de comunicación. Son más de 2.000 personas que están pronunciándose por no debilitar, argumentan, no debilitar la autoridad del árbitro electoral, pues de cara a los comicios y dicen ellos que quienes perderían serían los ciudadanos. Bueno, es interesante el pronunciamiento, pues, y no lo podemos aislar de sus contextos, que es una lucha muy fuerte entre el polo en el que se encuentra Morena, por hablar en términos electorales, que por supuesto es un pleito que trae López Obrador con Lorenzo Córdoba, y son dos expresiones de dos polos políticos que vamos a ver en las elecciones que va a arreciar. Si ya hemos visto estos pleitos duros, fuertes, con distintos temas, aquí los tenemos ahí, ¿no? Pero bueno, en primer lugar el desplegado, pues es interesante en el sentido de que expresa la opinión de una ala que se siente ofendida, que siente que Morena y el presidente López Obrador están metiéndose en arenas electorales que están tratando de lastimar, de meterle una zancadilla al INE de cara a las elecciones. Sin embargo, yo veo un INE muy político, quizá como nunca antes. Es un INE que, si bien se apegó a la legalidad, aparentemente para la sanción de estos 49 candidatos que iban a contender en las elecciones del 6 de junio, y les quita la posibilidad de ser candidatos, también hay que observar la lista, es decir, de los 49, 42 son de Morena, no es poca cosa. Y ninguno de los candidatos de ahí, del PRI, del PAN o del PRD, los otros son de pequeños partidos, varios, digamos, de redes sociales progresistas, pero entonces me parece que los consejeros del INE optaron por darle un golpe fuerte de poder de posicionamiento, me parece, en términos de poder para ese polo, encabezado en este caso por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, dan un golpe de poder descarado, es decir, pero los sancionados son los 42 de Morena. Me parece que estamos frente a un duelo de poderes, claramente, de esos dos polos, Julio. Bien, Salvador Frausto, muchas gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas de este tema? Un choque de poderes, el INE de verdad necesita un cambio en su cúpula, ha terminado el tiempo político de Lorenzo Córdoba, en fin, ¿qué opinas sobre estos temas, Arturo Cano? Yo creo que, Julio, habría que decir en primer lugar que no se trata de un tema nuevo, aunque este episodio del desplegado con miles de firmas le dé otro tono, así como la proximidad de la elección. No es nuevo porque desde el principio del sexenio comenzó esta narrativa en la pluma de personajes como Héctor Ailar Camino, Enrique Krause y otros, hablando de la necesidad de proteger a los organismos autónomos, hablando de la necesidad de que un presidente con la fuerza de votos con la que estaba por llegar López Obrador requería de contrapesos, etcétera, etcétera. Toda esta narrativa del INE, la autoridad electoral, el árbitro, está en peligro, está en riesgo. Pero cuando uno lee el desplegado y nos pintan este panorama que veo que solamente los dueños de la transición ven en ese mundo ideal que ellos nos venden como que lo dieron a construir. Ya hace un rato que hablabas con Fabrizio y hace referencia a tu artículo, pues hablaban de los pendientes del INE-IFE en otros momentos. Pero en 2007, que yo recuerde, hubo una defensa así de encendida del INE y, perdón, se desmanteló completamente al IFE. Veníamos del fraude de 2006 y para lavarse la cara, las fuerzas políticas decidieron desmantelar casi por completo al INE. Los consejeros que habían sido electos en 2003 ya no concluyeron su periodo y en ese momento, ¿dónde estuvieron los gritos? ¿Dónde estuvieron las arengas de defensa? ¿Dónde estuvo el desplegado para defender a ese INE de Luis Carlos Ojalde? Por un lado, había la necesidad de lavar la cara de algunos por el fraude de 2006, pero sobre todo, creo yo, había el interés de integrar el INE con un nuevo reparto. Porque los consejeros de 2007 venían de un reparto que básicamente negociaron el Mester Gordillo con funcionarios de Vicente Fox. Y entonces, para el nuevo consejo que surgió en 2007, habría que preguntarnos. Uno de los abajo firmantes de esta reciente carta y que también ha sido declarante muy duro en defensa del INE y contra el presidente López Obrador, José Goldenberg, ¿cuántos personajes afines a él entraron a ese consejo del IFE-INE que resultó de aquella reforma que conocemos como la reforma de Beltrón y Sicril? En fin, yo dejo eso como un apunte, ¿no? Claro. Gracias, Arturo Cano, por traer a colación y recordar estos detalles que dan contexto de lo que hoy está sucediendo. Juan Becerra Costa, sobre este mismo tema, por favor, tu punto de vista. Pues del desplegado, Julio, mira, de los siempre abajo firmantes de Nexos, ¿no? En donde a mí no me extrañó ver estos nombres para nada, en este desplegado muy grande, en donde aparecen familias completas rubricando un documento, pues que no me queda seguro si todos lo leyeron o nada más se fijaron junto al nombre de quién iba a quedar el suyo, Julio, porque de verdad, Julio, me parece que no lo leyeron, o por lo menos no todos, y te voy a decir por qué. Porque es una carta cuyos señalamientos, de acuerdo a mi opinión, no responden al juicio crítico. Mira, el INE aprobó criterios que están relacionados con las representaciones plurinominales de coalición, y de entrada voy a hacer un paréntesis, porque quiero dejar bien claro que desde mi particular punto de vista no sobran legisladores, y no son nada baratos, al contrario, nos salen carísimos, y no veo la necesidad que se requiera de un número tan nutrido para que exista una actividad parlamentaria que nos dé los resultados que se esperan, y me parece también que no soy el único que piensa así. Pero, y cierro el paréntesis, la ley es la ley, y la democracia va mucho más allá y es más importante de lo que quiera uno en particular. La democracia responde al interés de todos, y el INE está tentando contra esto, porque la propia Constitución prohíbe llevar a cabo cualquier modificación una vez que haya iniciado el proceso electoral, que en este caso fue a principio del mes de septiembre del año pasado, me parece que el día 7, y sobre la autonomía. O sea, si el INE, sin duda, es un órgano autónomo, y nadie pide que deje de serlo, al contrario, de eso pedimos limosna, porque en vez de autónomo, pues parece estar acotado intereses de un grupo opositor, de un bloque opositor, y en vez de ser árbitro, pues ya es jugador, y no parece tener empacho en hacerlo público. Y de la autonomía, aunque las resoluciones administrativas del INE son autónomas, pues tampoco puede ir en contra de la ley que le da vida, le da la vida institucional. Y si hay algo que tenga que arreglarse, que discutirse, pues entonces va a tener que ser en el legislativo una vez que hayan pasado las elecciones. Y ellos sí, a través de un proceso parlamentario, podrían o no cambiar el sentido de las reglas. Pero pues el INE no es poder legislativo, su ficción no cesa. Y ahora es evidente que aquí, pues estamos hablando de una maniobra que intenta hacer claramente de manera política. Busca evitar que se dé mayoría de morena. Y pues es lamentable que los consejeros del instituto acudan a estas marrullerías, ¿no? Y sobre todo ellos, ¿no? Ellos son los que deberían estar cuidando que la voluntad de los electores sea respetada. Y ellos están sacando de las urnas, antes de que lleguen a ellas, la intención de los ciudadanos. O sea, no legislar para cambiar las normas a favor de la oposición, ¿no? Eso no tendría que estar haciendo, ahí está claro. ¿Qué están representando? Y ahora yo quisiera preguntarles, ¿cuántos conocidos tienen ustedes como abajo firmantes? Me parece que deben de tener varios. Yo también tengo ahí algunos. Y les he hecho, de ayer a hoy me comuniqué con algunas y les hice esta reflexión que acabo de compartir con ustedes, ¿no? Esperando cuál es su réplica. Porque pues sé que puedo estar muy equivocado. Y ellos firmaron un desplegado, según yo, con conocimiento de causa. Y me responden, o sea, con los que me pude comunicar con argumentos súper alejados del tema. O sea, que me sacan Santa Lucía o Dos Bocas o la ley de la industria eléctrica. O que sí, ahí está Bartlett, que es un viejo perista. Y bueno, pues ahí están, ¿no? Son opositores, tienen todo su derecho y cumplen una necesidad que permita que existe la democracia. Pero ¿dónde están los argumentos? Eso me estoy preguntando. Y me pregunto también, una vez más, si leen o si leyeron lo que firmaron o nomás rubricaron porque hacerlo es ir en contra de la transformación y para ellos es argumento suficiente. Gracias, Juan. Salvador Frausto, pues muchas preguntas aquí de nuestros compañeros. Te pregunto, Salvador, a reserva de lo que se viva de aquí a la elección de junio, que muchos vaticinios van en el sentido de que las cosas van a ir subiendo de toro y de calor político. Pero ¿crees, Salvador, que se va llegando el momento de pensar en una reforma política que vaya al fondo de todas estas cosas con las cuales se ha experimentado, se ha fracasado, algunas han salido adelante, candidaturas independientes, candidaturas ciudadanas, buscar un INE de menor costo y de mayor credibilidad? En fin, ¿crees que llega el tiempo de empujar, pasadas estas elecciones, una reforma política, Salvador? Me parece que sí sería oportuno una reforma política que entre a zanjar la guerra de poderes que hay en el país porque además pinta para quedarse durante un buen rato. Es decir, si antes teníamos distintos polos, más o menos aliados al PRI y al PAN como un polo político, pero finalmente era un partido u otro, el PRD en algunas cosas coincidían, en otras no. Ahorita hay dos frentes muy claros en el país y no me parece que veamos condiciones de que eso vaya a cambiar, más allá del 2024. Tampoco veo condiciones de hacer una reforma política que no sea la reforma política que quiere el grupo dominante. Si ahorita hubiera una reforma política sería absolutamente la que quiere hacer el presidente López Obrador o la que quisiera hacer el presidente López Obrador con su partido Morena y los partidos aliados. Ese me parece que no habría condiciones para una reforma, digamos, que entre a dirimir. Lo que sí veo es que cada uno de los polos ocupa el espacio de influencia que tiene cada uno. Si el INE puede retirar candidaturas o precandidaturas por gastos de precampaña, lo va a hacer. Ahora, si el polo de Morena tiene la posibilidad de impugnar y que el tribunal revoque esas decisiones, lo va a hacer. Cada uno va a jugar su músculo, va a jugar su poder. Y en este momento tiene las de ganar el polo encabezado por el presidente López Obrador y lo veo por mucho. Me parece que ahí está la desesperación y la falta de argumentos que ve Juan y que yo comparto. Es decir, ahí uno de los primeros argumentos que ponen es que le van a impedir a los inocentes ciudadanos a tomar sus decisiones. Es hasta medio chavacano para las personalidades que afirman ahí que podemos estar de acuerdo o no, pero son hombres de pensamiento, son gente de ideas, normalmente más elaboradas incluso cuando arremeten contra alguna causa que no les es afín, es Aguilar Camín, Krauss, etc. Y este asunto de ver a los ciudadanos indefensos frente a un árbitro que lo van a debilitar porque lo critican en el Twitter o en el Facebook o desde la tribuna de la mañanera, pues defiéndanse porque también el polo que está respaldando finalmente la posición de la alianza opositora de PRI, PAN, PRD, ese otro polo utiliza el Twitter, Facebook y utilizan los espacios de los gobernadores y utilizan los espacios que pueden. En este momento la lucha de poder, para redondar esta idea, es muy desigual y lo podemos ver en un compendio general de las gubernaturas, casi todos están planteando que Morena estaría ganando entre 9, 10, 12 gubernaturas de las 15 en disputa, que estaría ganando por lo menos más de 250 diputados y de ahí para arriba vienen las reflexiones. Esa circunstancia tiene muy desesperado al polo opositor y las jugadas se van a poner de espectáculo. Sí, así es, Salvador. Gracias. Arturo Cano, tú has vivido como reportero, has estado presente en países hermanos de Latinoamérica, donde se ha vivido también una confrontación fuerte entre gobiernos progresistas, por llamarlos así en lo general, y los poderes fácticos representados por medios tradicionales de comunicación, por grupos empresariales, por poderes incluso electorales. Te pregunto, ¿es una fórmula política rumbo a las elecciones el fomentar una polarización y una discusión fuerte como la que hoy estamos viviendo en México en varios flancos, y uno de ellos el del Instituto Nacional Electoral? Yo creo que sí, que es de ambos bandos. Hay una insistencia en los discursos del presidente, en el sentido de que hay que elegir de qué lado se está, si está del lado del cambio o del lado de los conservadores. Pero también en el otro flanco ponen las cosas en blanco y negro. Ahora que hablamos del INE, recuerdo que a fines de enero, María Amparo Casar, que es analista, exfuncionaria del gobierno de Fox y cabeza de uno de los organismos que responden a Claudio X. González, planteó en una mesa un punto como una interrogante. Si empezamos a ver encuestas que no favorezcan a Morena, ¿habría la tentación de cancelar elecciones? Dijo ella. Entonces, yo creo que le podemos dar la vuelta a esa pregunta. Como no empezaron a ver encuestas que dejaran de favorecer a Morena, tienen ahora ellos la tentación de entorpecer o cancelar o desacreditar o quitarles con este tipo de decisiones que sí están en sus manos, quitar a los que resulten de esa elección la legitimidad. O sea, estos dos bloques que se van construyendo, ¿están dispuestos a llegar a un choque de este tamaño? Yo lo planteo. La verdad que tengo más dudas que certeza en este momento. Puedo analizar lo que está sucediendo, pero me preocupa mucho el choque que estamos viendo y sobre todo la posibilidad de que vaya creciendo, porque a nadie favorecería, ni siquiera a los más entusiastas, apoyadores del presidente del Obrador y de la 4T, son muy rudos críticos del INE y que dicen que se vayan todos los consejeros. Bueno, eso no sería una solución en este momento. En este momento necesitamos tener un árbitro más o menos con cierto... Puede haber críticas hacia el árbitro, etcétera. Más o menos todos reconozcan. De ese árbitro va a defender la integración de la próxima Cámara de Diputados y de los miles de cargos que se juegan en esta elección histórica, que será muy distinta, entre otros temas, por la pandemia a los comicios que hemos tenido antes. Pero les vuelvo a dejar como tarea esa pregunta. Entonces, como no hubo encuestas que empezaran a favorecer a la oposición, es entonces que vemos un interés, una intención de desacreditar todo el proceso electoral. Gracias, Arturo. Gracias por las preguntas, la reflexión. Y paso con Juan Bezarra Costa. Juan, pues realmente está en jaque y bajo acoso la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Mario Delgado se ha invitado al Poder Legislativo, al Congreso de la Unión, a que revise el papel del INE y dice él renovarlo o exterminarlo. Hoy mismo ha habido una marcha, una expresión de protesta de los grupos que apoyan a Félix Salgado Macedonio en Guerrero. Y también hay protestas de parte de Raúl Morón, el candidato al gobierno de Michoacán. A fin de cuentas, de este episodio saldrá debilitado el papel de Lorenzo Córdoba como presidente del INE y eso implicará que actúen bajo amago o con cierto miedo los directivos de ese instituto, Juan? Pues mira, todo lo que está rodeando a Lorenzo Córdoba y a Nello y el prestigio que pudiese haber tenido, no hay que esperar a después de las elecciones ni qué va a ser de este momento entonces para poderlo calificar. A mí me parece que está muy desacreditado y me parece que sí necesita renovarse el Instituto Nacional Electoral de ninguna manera pulverizarse, necesita estudiarse, necesita cambiar de consejeros, necesita llevarse a cabo una revisión profunda dentro, pero esto tendrá que ser después del proceso electoral, antes no, y sin duda estamos viendo que están jugando para un equipo adentro del Instituto muchos consejeros, no todos por supuesto, y entonces pues tendrá que haber aquí como siempre, y es a lo que menos acudimos, una participación ciudadana de observación y de exigencia de que este árbitro cumpla su función cabalmente de aquí a que termine el proceso electoral y cualquier anomalía deberá ser denunciada ante las autoridades correspondientes y deberá de seguirse el curso de ellas y para eso está el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en donde se resuelven las controversias que se susciten por parte, en este caso, de la función de los consejeros y después sí tendrá que haber que haber una limpia porque, repito, están siendo ya no árbitro, sino jugadores y además se sienten dueños del balón. Y por otro lado, mencionabas a Mario Delgado, Mario Delgado me parece que primero tiene que preocuparse por lo que está sucediendo dentro de su partido, que tiene que preocuparse no tanto en estos momentos de la oposición que tiene en otros movimientos y otras fuerzas políticas porque están muchos terriblemente derrotados y carecen de propuestas. Se tiene que enfocar en la oposición que él mismo está llevando a las filas de Morena y que está resquebrajando y que está partiendo al partido y que está causando un terrible descontento ya no solo en los militantes de Morena, sino en la ciudadanía en general que más que ser simpatizantes de un partido político es una ciudadanía que está urgente de que se lleve a cabo un cambio que les fue prometido durante 2018 en las campañas por el que votaron y que, bueno, pues ahora están viendo que el movimiento que lo encabezó que dicen que no son iguales pues están trayendo a los de antes. Sí, así es Juan, gracias por tu opinión. Salvador, pues Juan Becerra Costa nos toca este tema que ayer se dieron a conocer las listas de candidaturas a diputaciones federales por la vía de la representación proporcional, lo que usualmente llamamos las pluris, las plurinominales. Va un hijo de un secretario del gabinete del gabinete de López Obrador Miguel Torruco del mismo nombre padre e hijo va a una empresaria como Patricia Armendariz que ha sido benevolente, ha sido partícipe con opiniones favorables para la 4T o para el gobierno del presidente López Obrador pero bueno, sus antecedentes de participación con gobiernos neoliberales neoliberales del pasado pues tampoco es un ejemplo de contundencia izquierdista o progresista en Morena y como es en otros casos incluso el de J. Kopolemsky a quien su propio partido acusó ante la Fiscalía General de la República de movimientos irregulares con tufo a corrupción en materia inmobiliaria por casi 400 millones de pesos ¿Cómo ves este todo este iba a decir sangoloteo palabra muy de todo este sangoloteo que se ha dado entre los grupos que convergen en alrededor de Mario Delgado y de Morena con la postulación de estas listas de candidatos a diversos cargos ¿Cómo lo ves Salvador Frausto? Sí, me parece que privilegiaron Mario Delgado y por supuesto siempre que hablemos en el caso de Morena hay que agregar al presidente López Obrador me parece que Mario Delgado y el presidente López Obrador y quizá los factores de poder en Morena que no son muchos podría ser Ricardo Monreal privilegiaron darle espacios a grupos empresariales o vinculados a grupos empresariales a clanes familiares clanes políticos locales algunos personajes son pocos vinculados a medios de comunicación o contradictorio en eso pero los clanes políticos familiares también están ahí incrustados llama la atención estos nombres que mencionas Cantón Cetina J. Colpolemsky el papá del Checo Pérez Armendariz el hijo de Torruco pueden ser interlocutores interesantes llegando a la legislatura con el ala opuesta es decir son personajes que van a poder dialogar y llegar a entendimientos de manera más fácil sería más natural verlos en el ala opuesta si pensáramos en otros tiempos con la alianza del PRI del PAN y del PRD por un lado pueden ser interlocutores interesantes y por otro pues sí el pago de favores a estos grupos empresariales probablemente por apoyos del pasado o por las ventajas que puedan ofrecer en el presente y en el futuro pues vemos ahí esa decisión en detrimento de personajes como Porfirio Muñoz Ledo a quien se la debía fue tan duro contra Mario Delgado y contra el propio presidente López Obrador que no lo dejaron pasar es decir aunque argumente Mario Delgado que no se inscribió a tiempo en la lista no lo dejan pasar lo frenan al igual que a toda el ala de los puros tienen pequeñas concesiones o el poder menguado como el caso de la secretaria general del partido Ciclali Hernández que prácticamente parecía un liderazgo emergente joven que iba a ser fuerte está está con la voz este baja no ha podido moverse ha trascendido por ahí hemos publicado en distintos medios incluido en MX el poco margen de maniobra que tiene Ciclali para moverse o una reunión que tuvieron los puros en el que Porfirio mismo les dice oigan estamos en arrinconados es muy complicado hay que atacar pero hay otra ala de los puros que dice no porque tienen que conservar sus posiciones de poder sobre todo los que tienen expresiones de poder en el gabinete digamos las salas vinculadas a Irmeréndira o a la secretaría del trabajo es decir tienen que buscar la manera de prevalecer y de no perder todo el poder porque el poder está realmente concentrado en el entorno del presidente del presidente López Obrador y solo me gustaría hacer una observación por lo que decían mis colegas Juan y Arturo yo en cambio sobre el tema anterior yo veo a Lorenzo Córdoba fortalecido con esa jugada yo veo a Lorenzo Córdoba que dio un golpe de poder que había tratado de dar pero con causas impopulares defendía que no les bajaran el salario que no les quitaran presupuesto causas que los ciudadanos no ven bien pero esta causa de tumbar las candidaturas sobre todo la de Félix Salgado Macedonio deja a Lorenzo Córdoba en una posición muy fuerte porque mucha parte de los simpatizantes de Morena están de acuerdo en que se le haya quitado la candidatura por lo menos hasta ahora a Félix Salgado Macedonio y bueno Raúl Morón salió ahí raspado como el otro candidato a gobernador que quedó fuera pero bueno pues dejo ahí esas dos consideraciones Julio si Salvador pues si puede verse también lo de Lorenzo Córdoba como algo que finalmente pues está generando estas reacciones de apoyo de los dos mil y fracción de los firmantes y de otros grupos adversos a la llamada 4T que tienen ahí material para la discusión y para la acción política pero bueno Arturo Cano Salvador Frausto puso nombres y apellidos y dice están ahí los puros están en una arrinconados y sin la fuerza y la presencia que deberían y habla pues del grupo de Chainbaum de la Secretaria del Trabajo Alcalde en fin ¿cómo ves esta pelea entre los llamados puros entre los cuales se cuenta pues de una manera muy irónica pero finalmente ahí debemos de inscribir a Porfirio Muñoz Dedo y el otro grupo que tiene como figuras relevantes a Marcelo Ebrard y a Ricardo Monreal con Mario Delgado como operador ¿van perdiendo los puros Arturo Cano? Yo me resisto mucho a utilizar esa expresión de los puros porque a mí me parece que esa es una narrativa que ha construido personajes que forma parte de una narrativa que han construido personajes como Ricardo Monreal es decir yo soy un político de la 4T pero conmigo sí puede haber entendimiento porque yo soy una persona razonable soy una persona con la que se puede dialogar y si en algún momento dado encuentran ustedes un obstáculo para negociar pactar acordar algo con Morena todo será culpa de los puros si si Tali Hernández por ejemplo como secretaria general del partido tiene un margen muy escaso de maniobra es porque los estatutos de Morena fueron hechos para un liderazgo tan potente como el de Andrés Manuel López Obrador y entonces las potestades de la presidencia del partido son enormes y el margen que tiene la secretaria general que era la oposición que le dejaron al grupo de de Berta Luján pues no no ha podido hacer gran cosa vistas las candidaturas yo ya no sé si estamos viendo la lilitellización de Morena o la desmoronización o la desmoronización de Morena porque efectivamente hay muchos candidatos que en el pasado incluso reciente no solamente han estado en otra bandería política sino incluso ha sido enemigos adversarios de del proyecto político que encabeza López Obrador parece ser que la estrategia de de Mario Delgado fue como bien decía Salvador y en eso coincido entregar las candidaturas a grupos de poder ojo que habrá que hacer un análisis más detallado pero yo ya empecé a ver por varios lados que muchos favorecidos son del partido verde que hubo un interés especial de Mario Delgado en favorecer candidatos o candidaturas del partido verde sea entregándole las candidaturas o sea presentando candidatos de Morena muy débiles o poco conocidos para de esa manera favorecer ya en la contienda constitucional a otro a otro candidato pero efectivamente pues tenemos un montón de ejemplos de de personajes enemigos de la de la 4T en la lista de candidatos y también mucha simulación meter a este político potosino en Mijis como parte de de la cuota indígena que deben dar o en el caso de los migrantes yo ayer hablaba con algunos líderes migrantes de Morena residentes en Chicago en Nueva York y lo que me decían es que de todos los candidatos de que presentaron como migrantes en las listas pues ellos no conocían a ninguno que ninguno era migrante por ahí por ahí hay uno que parece que es vendedor de casas en Los Ángeles pero la militancia de Morena no lo conoce para nada por las presiones y resistencias de la militancia de Morena en Estados Unidos lograron un cambio ahí y colocar a una militante de Nueva York como candidata pero el resto fue una pura simulación para meter a otros personajes que no reunían la condición de ser residentes en el extranjero Bien Arturo Cano muchas gracias Juan B. Serracosta yo ayer leí la lista de estos candidatos a diputaciones federales por la vía de la representación proporcional leí la lista de los candidatos a las alcaldías de la Ciudad de México que algunos de ellos dije pues es como si el PRD antiguo el de los chuchos tuviera su nueva cuota o estuviera reviviendo en estas listas pero ya ya noche vi algo que me impactó según lo que leí en el Universal un líder de finqueros de Chiapas Jorge Constantino Canter que es un hombre que ha mantenido una oposición física contra indígenas y contra el movimiento zapatista es el candidato de Morena a presidente municipal de Comitán Chiapas a él se le atribuye una frase en la cual habría dicho que vale más la vida de un pollo que la vida de un indígena Jorge Constantino Canter que es el ejemplo de los finqueros y el líder de los finqueros de Chiapas candidato de Morena que opinas de estas listas y de estos giros que ha estado dando Morena con Mario Delgado Juan Becerra Costa Comitán Comitán Chiapas tierra del Baster Gordillo y de Jorge de la Vega Domínguez la primera casa de dos pisos que hubo en Comitán fue de Jorge de la Vega Domínguez veo mucho chapulín Irma Serrano no se te olvide ese gran personaje Irma Serrano veo muchísimo chapulín y me parece que el partido tendría que pues ahí cuidar tener mucho más cuidado para pues entrar para no bajonear a su militancia que tanto jaloneo ha visto durante los últimos meses y bueno tú mencionabas algunos designados señalados te voy a decir otros está por ejemplo Mónica Borruel Macías ella era panista fue regidora en Chihuahua y no solo era panista sino también de rancio abolengo su papá Carlos Borruel Vaquera él uno de los panistas más de 40 años militando en un partido que lo llevó a ser alcalde de Chihuahua y él también ya abandonó ya abandonó al papa para buscar la alcaldía nuevamente ¿con quién? con Morena está Juan Ramiro Robledo él fue legislador priista fue excandidato perredista ahí en San Luis Julio me parece que hace este pues poco más de 10 años en 2009 otro caso que bajonea la militancia es la de Manuel Guillermo Chapman ¿no? allá de Sinaloa recuerdan que él es el que hizo llorar a una niña indígena al decirle unas cosas verdaderamente hirientes sobre su peso y sobre su figura ¿ustedes creen que esto es algo que vaya con Morena? ¿no? claro claro que no ¿y de dónde viene? otro priista que ha sido además señalado de amenazar de muerte a una a una síndica este permitió que a una mujer policía de Ahome fue arrestada porque alzó la voz durante una conmemoración del internacional de la mujer criticando que no había equidad en la en la en la corporación a la que ella laboraba pues no sé ustedes pero estas conductas a mí no me parecen coherentes con la cuarta transformación mucho menos con los valores del partido otro nombre mención especial es Norma Edith Martínez ¿no? del PES acuérdense de ella activista antiaborto y y recordada por su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo y ella fue quien dijo que avalar el matrimonio entre personas del mismo sexo era lo mismo que casarse con delfines ¿se acuerdan? sí en serio va por morena a una pluri y además de los que acabo de mencionar hay otros ¿no? con tan poco comunión con la transformación la pregunta es Juan ¿por qué? es lo que yo decía ahí vamos ¿solo con los candidatos ganan? o sea por un puro cálculo electoral de que son los candidatos que tienen recursos o que tienen jalón o que tienen presencia en sus lugares para poder ganar pero bueno o sea la oposición de entrada yo digo que es algo necesario para la democracia lo decía hace ratito pero que no la traigan a casa no construyan la oposición desde dentro ¿no? vamos a llegar a eso que me estás diciendo pero o sea justo con esto voy a arrancar tú hablas de Porfirio Muñoz Ledo y dirán lo que quieran pero es una persona de una enorme lucidez y es coherente y pelea por sus principios y lo prefiero a él mucho antes que a cualquier cacique panista y a quien muchos 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 que están en la lista de pluris sobre lo que preguntas más allá del dato duro que acabamos de mencionar todos ¿qué pasa en general con estas postulaciones? acudir a personas que tienen una base y que pueden generar votos sin importar nada más claro que sería grave ante una falta de cuadro popular en alguna entidad perder posiciones pero a mí me parece que esto pues es muy discutible porque cuadros poco conocidos pero con proyectos sí los hay y ganar por ganar el poder por el poder eso va a costar a futuro mucho más y con esto viene el desprestigio y más grave más grave que el desprestigio es el retroceso el poder por el poder nos regresa justo a ese lugar oscuro del que salimos en 2018 y parece que los dirigentes de Morena no lo están viendo entonces ojalá y aprendan a desaprender la vieja forma de hacer política porque con esa no va la transformación por la que votamos y ahí está la pregunta híjole pues muchas preguntas y muchos señalamientos que ayudan de una manera directa con estas preguntas y estos planteamientos a preguntarnos qué se está haciendo con este partido que es la la síntesis de un movimiento social que desde dos décadas atrás viene luchando por el respeto al voto por la participación crítica en los asuntos públicos y que hoy parecería estar secuestrado por una visión y decisiones al menos en lo explícito tomadas por Mario Delgado pero que distorsionan y deforman el sentido de lo que fue ese movimiento y de lo que es este partido Salvador Frausto el presidente ha rendido como lo hace cada tres meses un informe parcial de de actividades de labores de gobierno dijo que su principal logro es el combate a la corrupción ¿crees que se es su principal logro y que se han conseguido verdaderos logros en esa materia Salvador Frausto creo que de manera discursiva política frente a la ciudadanía si hay una percepción de que persigue la corrupción y la estrategia que ha seguido da esa impresión lo podemos ver en las encuestas la gente contesta que una de las características centrales del presidente es el combate a la corrupción que está poniéndole ojo en eso que está teniendo éxito en otros rubros lo califican más bajo porque el método aunque en los hechos no sea eficaz porque no hay un sistema digamos que combata la corrupción de manera pareja es Santiago Nieto saliendo a decir que hay corruptos al poco tiempo el caso Lozoya es muy sonoro ahora estamos frente al caso Cabeza de Vaca son asuntos que están en la conversación pública en las que el gobierno de la llamada 4T ha ganado el discurso a la oposición como contra como un gobierno distinto de contraste frente al gobierno a los gobiernos corruptos de Peña Nieto Calderón y de ahí para atrás pero sobre todo esos dos esos dos gobiernos ahora yo vi un presidente mega optimista pero exageradamente optimista de su informe de ayer es la economía vamos para arriba ya estamos saliendo ya se están generando empleos ya el COVID va para abajo va a haber vacunas para todos este no hay la delincuencia no está haciendo por hambre no hay repuntes de delincuencia por hambre la Guardia Nacional increíble el ejército está haciéndolo muy bien el reconocimiento de errores o de reconocimiento de ciertas fallas hay una ausencia total salvo esos dos delitos que reconoce que dice que en los que México no ha podido llevarlos hacia abajo el tema de la extorsión y el caso polémico del feminicidio porque además acota de nuevo el asunto de que es que antes no se medía el feminicidio lo cual no es cierto se mide desde el 2012 ya se incorpora poco a poco y eso es entendible eso a las estadísticas paulatinamente pero el optimismo del presidente me llamó muchísimo la atención incluso un poco enojado yo creo que enojado frente a la crítica él mismo se autodefiende y por tanto manda el mensaje para que quienes lo quieran defender tengan datos argumentos desde el informe presidencial que de inmediato vemos que hay un reconocimiento del entorno favorable a López Obrador a resaltar esos datos pero es preocupante el optimismo del presidente en tanto cuanto ya el nivel de tensión es tan grande que me parece que sería momento de reconocer ciertas fallas y hacer ciertos ajustes en en el rumbo del del gobierno porque ya el choque es es de una tensión brutal sigue teniendo las de ganar pero pues las elecciones ahí se ata con el asunto que estaba platicando Juan vienen las elecciones y como les funcionó poner candidatos que están a favor del aborto o empresarios o lo que no veríamos de manera natural como aliados de la de la izquierda les funcionó en el 2018 con el pez y con personajes como Lili Tellez ahora van a haber rupturas claro pues estos personajes cuánto pueden durar dentro de un partido que mayoritariamente pues está compuesto de fuerzas progresistas gracias Salvador Arturo Cano la corrupción el logro más importante del presidente López Obrador hasta la fecha de verdad hay ejemplos casos sustento para decir que se tienen logros en esa materia yo creo que en ese rubro ha dado algunas de las batallas más importantes la sigue dando no sé sin logros porque si revisamos su discurso por ejemplo en un área que es por historia sumamente corrupta un foco rojo que es el tema de aduanas y puertos ahí el presidente ha reconocido en varias ocasiones que han sido insuficientes los esfuerzos e incluso ha habido cambios de funcionarios en esa área en varias ocasiones hasta la llegada ahí de Horacio Duarte o sea Isela Rodríguez gente de ellos que son de más confianza del presidente esa ha sido una batalla permanente pero el mismo presidente de la república ha reconocido que los esfuerzos por lograr la limpieza total pues no han rendido los frutos esperados o no era tan sencillo o no era tan sencillo abajo fórmula o frasea en algunas otras ocasiones tenemos ahí el testimonio cotidiano del enfrentamiento al huachicol de la batalla con las farmacéuticas y todos los negocios aunque eso también ha traído otros otros problemas muy dolorosos como es la falta de medicamentos en fin ha sido algunas de las batallas principales del presidente pero el mismo ha sido insistente en señalar que ese es un mal muy enraizado muy metido hasta los huesos de las estructuras gubernamentales entonces yo creo que sigue en esa batalla y que seguimos esperando mayor celeridad en algunos de los casos que han sido más sonados ya en este sexenio no del pasado aunque la mayor parte vienen del pasado como son los casos de Robles, Lozoya, etc. Bien, gracias Arturo Juan Becerra Costa sobre este tema los logros de la lucha contra la corrupción del presidente López Obrador a ver vamos a hablar si estás de acuerdo de sí, sin duda alguna del gran reto más que de los de los logros del recto que significa y también un poco del informe que rindió ayer el presidente y lo que dijo porque está relacionado no no hemos contratado deuda adicional a lo aprobado por el Congreso mucho tiene que ver con el combate a la corrupción no se han incrementado impuestos también tiene mucho que ver este no se ha incrementado por encima de la inflación los precios de la gasolina por ejemplo este el peso no se ha devaluado la inflación está controlada y mucho tiene que ver con la estrategia anticorrupción ¿no? la estrategia anticorrupción también tiene que ver con buscar producir en México la gasolina el dice los combustibles y por supuesto todo lo relacionado con nuestra soberanía energética este ahí está el compromiso de terminar de vacunar a las personas mayores antes de que concluya el mes de abril y todo esto tiene muchísimo que ver con un combate a la corrupción con el cual se generan ingresos y me parece que nuestro país Julio es uno de varios no el único en el que parece y todavía que los delitos de cuello blanco no son perseguidos hasta sus últimas consecuencias legales y esto se debe al terrible y arraigado problema de impunidad que es la hermana de la corrupción que la tenemos y nos aqueja hasta la mismísima médula y su evolución junto a la violencia y la inseguridad pues es una promesa de campaña y un compromiso del gobierno al presidente López Obrador y en su combate aquí me gustaría destacar la función que ha llevado la unidad de inteligencia financiera ¿no? porque hizo un cambio en el proceso y en la metodología que se llevaban a cabo si es que se llevaban acaso ¿no? de manera selectiva y ahora al descubrir casos de corrupción la WIS pues me parece que ha tenido éxito debido a que hace algo muy lógico que no entiendo por qué no se hacía antes y que afecta el interés y el recurso principal del delincuente es decir follow the money dicen en Estados Unidos sigue la pista del dinero pendiente queda sin duda alguna el llevar a la cárcel a los corruptos y también a los corruptores porque pues uno no puede existir sin el otro y ambos son igual de culpables pero este combate a la corrupción es algo más profundo que no puede atacarse solo con estas medidas que han sido muy buenas por ejemplo la que acabo de decir de la unidad de inteligencia financiera ¿no? o solo a través de una persecución policiaca porque esto se da una vez cometido el crimen una vez cometido el delito y no tiene que inhibirse desde su origen y ver cuáles son sus causas cuáles son las causas que lo detonan y para que justo ese delito pues no se cometa este combate a la corrupción no solo depende de los procesos judiciales es urgente llevar a cabo políticas públicas y fortalecer instituciones anticorrupción y por primera vez veo a un gobierno con voluntad y con compromiso real para atacar a la corrupción pero sin duda eso no basta bajo esta voluntad bajo esta voluntad usted tiene que acabar con esa vieja y normalizada debilidad institucional que complique enormemente la legalidad y que fomenta la corrupción y me estoy yendo a lo micro ¿no? desde ir a hacer un trámite a una oficina gubernamental ir a sacar una licencia ir a sacar un permiso a un restaurante que quiere vender unas cervecitas para que coman ahí sus comensales pues es complicadísimo ¿no? y veo esta voluntad con ciertas acciones por ejemplo ahora sacar una licencia en la Ciudad de México pues es algo en el que ya no hay esta interacción con los coyotes y se lo dejo a su criterio y en el cartapacio o su folder metías los documentos y en ese documento pues metías el de 200 ¿no? ya no porque ahora se hace en línea entonces veo una voluntad con acciones de las que falta mucho sin duda alguna ¿no? este tiene que haber pues que se judicialice por ejemplo el delito que se impongan a los culpables castigos ejemplares y esto pues es imposible cuando tienes un sistema que ha sido vulnerado por una incapacidad que ha sido generalizada de llevar a cabo un debido proceso que puede ser por negligencia o por colusión en muchos de los casos y finalmente y más importante dejar de ver a papá gobierno como eso y solamente porque la corrupción no va a poder acabarse sin la participación ciudadana con la que se exija y se participe activamente en la transformación desde la casa y hacia las instituciones y eso de seguir metiendo al presidente por ejemplo en absoluto todos los temas que nos competen como ciudadanos pues es es irrisorio ¿no? es como el cuate que sale de su casa y lamentablemente cae en un bache y se le poncha la llanta y pues ya le quiere reclamar a la mañanera al presidente o al palacio nacional temas que no son necesariamente de su competencia ¡ah! así no ando bien bien Juan muchas gracias son las dos de la tarde con cincuenta y tres minutos estamos en la parte final de esta mesa de periodistas del miércoles treinta y uno de marzo Salvador Frausto vamos cerrando con esta otra parte que se deriva del informe trimestral del presidente López Obrador hizo una extensa exposición argumentando que no hay una militarización en México aunque se vea de una manera mayor participación de los militares él dice que no se les ha ordenado ni actividades bélicas ni represivas en fin ¿qué opinas de este tema de la militarización o no en México y del papel de las fuerzas armadas Salvador Frausto creo que el asunto se remonta a la decisión que tuvo que haber tomado el gobierno federal en cuanto gana las elecciones López Obrador es decir el primer diagnóstico que tienen sobre la seguridad del país recordemos aquel segundo semestre del 2018 pues era era tremendo es ¿cómo cómo iban a combatir? ¿cómo se iba? ¿por qué se iba a apostar? en ese momento y me parece que los índices delictivos que quedan hacia el final del sexenio de Peña Nieto eran tan altos que no había de otra la opción de fortalecer de alguna manera al ejército la opción de poner el tema de la de la Guardia Nacional es como un híbrido no sé si utilizaría la palabra militarización sino una recurrir al ejército como opción para fortalecer la seguridad y los cuerpos policíacos tradicionales en México y pues continuar en realidad una tendencia en el terreno de la seguridad que es lo que hemos visto durante este sexenio y me parece que en ese terreno no había de otra y ya llevamos varios sexenios mirando como no parece haber de otra que lo ideal parecería ser el fortalecimiento de las policías municipales de las policías estatales de la policía federal civil o como se llame en cada sexenio este sin embargo es un drama tal que al menos hoy lo que podemos ver es pues que se ha contenido la el el ascenso de las índices delictivos en muchos de los frentes no en todos señaladamente dijo el presidente ayer estos dos el de la extorsión y del feminicidio que son deudas este tremendas que hay que resolver pero finalmente me parece que ese es un debate el de la militarización que pues estará en pausa en cuanto a decisión gubernamental de alto nivel no me parece que haya condiciones ahorita ni en el corto plazo para poder prescindir del ejército y ponernos a empezar a capacitar a las otras policías de distintos niveles no me parece que hay condiciones en este momento Julio gracias salvador frausto sobre el mismo tema de militarización y fuerzas armadas arturo cano por favor yo me sigo resistiendo al término porque me parece una camisa de fuerza pero pero bueno evidentemente el presidente da acuse de recibo de los señalamientos y lo que podemos seguir haciendo es un recuento de aquellas áreas más allá de la seguridad en las que las fuerzas armadas están interviniendo en la vida nacional tanto en las mega obras como en algunos de los programas más sociales más importantes y el día de hoy que vengo de preguntón dejo otra pregunta la debilidad de las instituciones civiles es la que ha permitido es la que ha abierto la puerta a esta intervención cada vez mayor de las fuerzas armadas en muchos aspectos de la vida nacional el ejemplo reciente lo tenemos hace una semana me contaba a mí alguna fuente que está involucrada en el tema de las campañas de vacunación que había muchas dificultades y quejas de Marcelo Ebrard sobre el funcionamiento de las medidas correcaminos que esta discusión se había dado en el marco del gabinete a los pocos días de esa queja de Ebrard fue que el presidente anuncia hará una semana que el ejército va a intervenir y la marina van a intervenir en la campaña de vacunación para acelerarla porque hacen falta efectivos y entiendo porque también hace falta la disciplina de la institución castrense para poder enfrentar la emergencia la pregunta que quiero dejar es y por qué no fortalecer las capacidades de los organismos civiles para que atiendan este tipo que además son los responsables de cada una de las áreas esto ha dado lugar incluso a expresiones que luego desaparecieron por ahí los medios como la del secretario de comunicaciones en fin creo que es un debate abierto y que la pregunta es la de siempre ¿cómo vas a hacer después que venga después del presidente López Obrador para devolver a los militares a los cuarteles? Sí la pregunta central gracias Arturo Cano don Juan Becerra Costa le toca a usted cerrar esta mesa de periodistas así es que estamos atentos a sus palabras finales Juan por favor pues estimado Julio me causa muchísima este pues pena que se nos saca el tiempo y que no podamos hablar de lo relacionado con las declaraciones sobre artículo 19 y todo lo que esto se entrama y sobre la libertad de expresión ¿te gustaría? Si quieres entrale porque ya hemos hablado mucho de una supuesta militarización en nuestro país yo ya he hablado sobre a ver a ver quién puede hacer los trabajos en Santa Lucía este mejor que lo que lo está haciendo el ejército mira lo que quiero decir aquí Julio es rápidamente porque ya se nos acabó el tiempo no 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 con calma ah bueno muchas gracias ahora sí que el tiempo aquí lo extendemos como queramos no hay problema adelante Juan qué maravilla no pues no veo nada de malo que se transparente de dónde provienen los recursos tanto de medios de comunicación como de organizaciones este civiles que protegen al periodismo al periodista o a los recursos naturales o lo que sea y que se plantea la pregunta sobre si los intereses de quienes patrocinan pues influyen o no en la dirección que toman estos medios o organizaciones sobre artículo 19c de colegas de amigos que han sido apoyados por ellos que han respondido ataques en su contra y que su participación ha sido fundamental para que puedan continuar con su ejercicio profesional también ser de colegas que se han visto en la terrible situación de sufrir amenazas o incluso por ahí algunos ataques directos hacia su persona o hacia su vivienda y fueron desestimados por lo que tuvieron que acudir a otras instancias y aquí hay que comentar que quien no recibió apoyo que yo sepa porque me lo dijo pues está identificado como partidario de la 4T coincidencia no sé conjetores por eso es importante saber quién patrocina y libertad de expresión pues yo no sé tú Julio que llevas por supuesto muchos más años que yo ejerciendo el oficio periodista pero yo jamás había visto tanta ¿no? y miren se está usando mucho esta frase de libertad de expresión de manera muy frívola por parte de muchos porque también muchos sufrimos en años anteriores de auténtica censura con la que se cerraron periódicos Julio y familias enteras tuvimos que irnos al exilio y un exilio obligado y ahora porque a una revista le cancelan la publicidad gubernamental porque se evidenció una falsificación en una factura gritan que hay censura no señores porque se señala a la censura porque se da a conocer de donde proviene el dinero con el que el pasquín con patas de Loret y Broso hacen sus payasadas y producen sus montajes lloran por sentirse censurados no no señores tampoco o sea se ve que nunca han sido censurados de verdad antes porque estaban del lado de la manipulación y hoy porque siguen en ella cobijados por un gobierno que crítico si permite la libertad de expresión y tan es así que ahí pueden andar diciendo sus mentiras con la única consecuencia de que son desmentidos el tema del presidente como se refiere a algunos comunicadores o algunos medios de comunicación ese ya es otro y si quieres lo discutimos este cuando tengamos más tiempo pero censura yo no la veo gracias Juan y bueno propongo Salvador y Arturo que le demos la opinión correspondiente cada cual y con eso terminamos pero Salvador ¿qué opinas sobre este tema? Sí bueno sin duda primero habría que reconocer en mi caso también en alguna ocasión artículo 19 me brindó apoyo hace algunos años por un caso de de acoso por el trabajo informativo por ponerlo de esta manera y brindó apoyo y me brindó acompañamiento igual que a los compañeros que padecimos alguna alguna circunstancia de ese tipo y bueno he visto varias etapas yo veo que artículo 19 ha tenido un papel destacado de defensa de la libertad de expresión y de los derechos de los periodistas constante digamos con altibajos como toda institución como toda organización y el financiamiento de USAID pues no es cosa nueva no solo hacia esa organización sino hacia muchas otras y no me parece que haya determinado cuando publicó artículo 19 la publicidad gubernamental hacia finales durante todo el sexenio de Peña Nieto que ese argumento nos sirvió mucho a los periodistas en aquella ocasión que me tocó me invitaron a coordinar un proyecto que se llamó los dueños de los medios de comunicación y pues abrevé de mucha de la información que da el artículo 19 y me parece que lo que está poniendo artículo 19 en sus listados es más o menos constante más o menos parejo con el trabajo que ha hecho históricamente ahora bien si veo que grupos por ejemplo el grupo Nexus concretamente trae una embestida muy fuerte contra el gobierno federal y se suma y converge en las críticas hacia el gobierno federal o hacia ciertas organizaciones ahí está digamos los que siempre protestaron de una manera y los que ahora protestan de manera interesada están conviviendo están moviéndose pero sin duda me parece que tendríamos que fortalecer o buscar las maneras de fortalecer a organizaciones como artículo 19 gracias salvador arturo cano te toca acertar ahora en esta nueva ronda sobre el tema de artículo 19 y en general el periodismo y el poder como lo ves arturo mira yo creo que cuando escuchamos referencias al financiamiento desde el exterior de algunas ONG o grupos de defensores en este caso como de la USAID que es una agencia que promueve la democracia según su propia declaración en todo el mundo y que tiene una presencia de ya a largo tiempo en nuestro país no debemos olvidar que USAID también ha financiado a instituciones de este gobierno en este sexenio el año pasado hicieron un programa de fortalecimiento de los medios públicos la convocatoria la presentaron la USAID y el Imer entonces creo que ese es un tema que hay que tomar en cuenta cuando se juzga las fuentes de financiamiento ahora que sean transparentes pues de acuerdo está bien que sean transparentes no ayuda a algunos organismos como artículo 19 y aquí sí ya es una crítica muy particular que su directivo de 10 años salga de ahí y se vaya a trabajar con Claudio X. González digamos podríamos hacer una crítica similar a la que se ha hecho guardando todas las proporciones a Felipe Calderón que dejando la presidencia se va de consejero de una de las empresas que favoreció durante su gobierno o como lo hizo Cedillo con los ferrocarriles entonces bueno yo creo que hay que bajar el tono de estos argumentos de estos ataques y no dejarlos ahí tan en blanco y negro y yo quería cerrar nada más por último Julio si me lo permites con dos líneas con el tema que estábamos de Morena porque me gustó un tuit que vi hace poquito de Jorge Luis Fuentes que aspiró a una diputación federal por Puebla lo sacan de la jugada para poner al familiar del dueño del partido verde en Puebla y él escribió en Twitter algo que me pareció bueno que fue pues gracias a la que Hermes en la que Mario Delgado convirtió las candidaturas de Morena la lista que alguna vez encabezó Demetrio Vallejo hoy la encabeza Torruco híjole sí claro claro bueno pues pues creo que ya le hemos dado vuelta a todos los asuntos interesantes del momento político y de las cosas relevantes de estas horas y días así es que Salvador Frausto muchas gracias muchas gracias por tu participación de hoy Salvador muchas gracias Julio por compartir este espacio igual para Arturo y para Juan un abrazo para los tres gracias Arturo Cano gracias y buenas tardes abrazo para todos y gracias a los que nos siguieron gracias Juan Becerra Costa gracias y buenas tardes muy buenas tardes Julio y muchas gracias oiga que por ahí dije Mario Moreno en vez de Mario Delgado pues es que a veces te proyectaste exacto fue el lapso hoy andas muy psicoanalítico Arturo un lapsus no un acto fallido que cosa es más famoso eso muy bien gracias a los tres y nos veremos pronto muy amables gracias 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 gracias